Revista Semana publicó que Francia Márquez llenaría un avión de la Fuerza Aérea con 60 personas para irse de gira por África y, según el tiempo, la vicepresidenta viajaría a Sudáfrica, Kenia y Etiopía, donde se estaría gastando una plata importante solo para abrir una nueva embajada. En el artículo de semana solo hablan los tres primeros renglones sobre el supuesto viaje por África. En el resto del documento, casi el 80%, vuelven a mencionar la polémica del hogar de Francia en Dapa y atacan nuevamente cada una de sus respuestas en la entrevista que tuvo con Vicky Dávila. Incluso dijo que ignoraba completamente a Miguel Polo Polo y señaló que está abierta al perdón con quienes la critican. Sin embargo, Miguel Polo Polo no la ignoró a ella y compartió la publicación de Revista Semana en la que señalan que la vicepresidenta viajaría al continente africano, pero que se quede de una vez allá en África, que no regrese, ya que, según ella, la arrancaron de sus tierras ancestrales y la trajeron esclavizada a las Américas. Nos haría un favor quedándose en África con su comitiva, razón por la que el líder social Luis Ernesto Olave le respondió a Miguel Polo Polo, el racismo se combate, por eso no descansaré hasta que a este ignorante sin identidad lo echen del Congreso como a una rata por usurpador. Polo Polo también dijo que él era el representante de los negros, afros, raizales y palenqueros de todo el país y el gobierno del guerrillero y Francia Márquez no lo representa. Los negros no somos unas víctimas, inválidos mentales o discapacitados, somos gente libre, inmanipulable, fuerte y con autoestima. Mensaje que Olave también le respondió, los votos no los sacó de la población afro, fueron en Unicentro y en Miami, donde le movieron la votación con recursos del emprendimiento ganadero de sus amos. Recordemos que por ahora Miguel Polo Polo enfrenta una denuncia penal presentada por Roy Barreras por lanzar calumnias e insultos hacia el presidente Gustavo Petro. Perdona a aquellos que la han maltratado con palabras tan ofensivas. Sí, yo creo que esta sociedad siempre tendrá la posibilidad de sanarse, de reconciliarse y si alguien de manera honesta viene y me dice disculpe por lo que le he hecho sentir, pues aquí estará siempre y tendré siempre las manos abiertas para eso. ¿Qué siente usted? Porque seguramente yo también en mis acciones he herido o lastimado a alguien sin saberlo. ¿Qué siente usted por la señora Luz Fabiola Rubiano, que hoy está procesada por haber tenido comentarios racistas contra usted? Siempre sentí pena por ella, sentí pena en su ser. Si ella la está viendo en este momento, ¿usted qué le dice? Ella está hoy enfrentando su proceso en la fiscalía. Sí, frente al proceso en la fiscalía yo no tengo que decir, pues, pero a ella decirle que bueno, que ojalá esto le haya servido a ella como persona para reconocer en cada ser la humanidad de cada persona, para reconocer en su entorno y para reconocer que esto es Colombia. Colombia es diversa. Colombia no es de un solo color. Aquí hay gente de todas las diversidades y de todas las tonalidades de piel y reconocer eso yo creo que es la virtud y la fortaleza y la riqueza que tenemos. ¿La perdona? Pues la disculpo. ¿No la perdona? Disculpo por lo que hizo, no sé. ¿Por qué no utiliza la palabra perdón? Porque eso se da en un diálogo mutuo y yo no he hablado con ella.